Con su permiso Presidenta, compañeras diputadas y compañeros diputados, una justicia laboral genuina que tome en cuenta las necesidades y demandas de los trabajadores, así como de los patrones, es una materia pendiente de concretar en nuestro país. En este sentido, todas las voces de todos los sectores productivos de la economía nacional deben ser escuchadas para crear un marco jurídico secundario, justo e imparcial, y no a modo de un sector en particular. El Congreso de la Unión hoy más que nunca tiene la oportunidad de ser un factor de cambio en la manera en que se legisla en este país, y debemos hacerlo también de cara a la sociedad de una forma completamente transparente y abierta. El buen juez por su casa empieza, y si esta Cámara de Diputados ha sido muy exigente con el Gobierno de la República para que se conduzca con transparencia, respete el derecho a la información y rinda cuentas de su actuar, esta soberanía también tiene la obligación de hacer lo mismo. En otras palabras, debemos ser también un Parlamento abierto que transparente sus procesos de toma de decisiones frente a los ciudadanos puntualmente y, por supuesto, los incluya a la hora de legislar. De lo que se trata es de hacer leyes justas para todos, y no leyes a modo o a la carta que beneficien a una minoría selecta, por muy poderosa que sea. Es así que las iniciativas presentadas en esta soberanía para crear el marco jurídico secundario que se desprende de la Reforma Constitucional en materia de justicia laboral deben ser puntualmente revisadas y deliberadas de cara a la sociedad. Por la relevancia de las mismas, se debe invitar a especialistas y expertos en la materia, a las universidades, a colectivos de trabajadores independientes de las cúpulas sindicales, así como empresarios o patrones que también tengan autonomía frente a las cúpulas empresariales. Todas las voces deben ser escuchadas. Todos los sectores deben ser incluidos en la construcción de las leyes que se originen a raíz de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reformas a los Artículos Constitucionales 107 y 123. Debemos construir un marco legal que permite el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical, y una contratación colectiva auténtica a fin de que los sindicatos sean instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores. Se trata de que los sindicatos dejen de ser instrumentos que utilizan algunos patrones y el gobierno para mantener al trabajador postrado en condiciones precarias, sin derechos y con las más bajas remuneraciones del mundo. Es por estas razones que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta. Compañeros legisladores, muchas gracias. Gracias, diputado.